Ahora nos ocupamos de las informaciones del miércoles 7 de septiembre. Una asignación presupuestaria para la ampliación de programas sociales integrales que impacten en la niñez y la adolescencia del país, plantearon organismos no gubernamentales que trabajan en pro de los derechos de este sector, ante la Comisión Especial para el Estudio y Elaboración de Reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia. El Movimiento Infantil Luis Alfonso Velásquez Flores, CEF, The Children y la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la niñez y la adolescencia, coincidieron en señalar que a 12 años de la entrada en vigencia de esa normativa jurídica, Nicaragua ha avanzado en la aplicación de justicia especializada y políticas públicas. No obstante, enfatizaron en la necesidad de mejorarlas a fin de disminuir los índices delictivos en este sector. Tenemos un buen marco jurídico, pero que requerimos muchas más políticas sociales, programas sociales que sean más coherentes y que impacten en el tranfoto de la situación del país, que una reforma posible al Código de la Niñez y la Adolescente debe ser cualquier iniciativa que tenga como propósito mejorar los mecanismos, la formación de los recursos humanos y las competencias que constituyen el Sistema Nacional de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia. Decíamos que hemos abarcado en el marco jurídico, pero que tenemos que avanzar más en la implementación del Sistema Nacional de Protección Integral a la Niñez. En la cual el MILAF apuesta al trabajo preventivo, no al aumento de las penas. Tenemos ejemplos a nivel latinoamericano, a nivel centroamericano, de que el aumento de penas no disminuye los índices delictivos. No va a ser con el aumento de penas que los índices delictivos del estado de violencia que vivimos en Nicaragua se va a solucionar. Se va a solucionar cuando le demos oportunidades a la niñez de estudiar. Se va a solucionar cuando le demos salud, cuando le demos recreación a la niñez. De la misma forma, estos organismos consideraron que el aumento de las penas para los adolescentes que infrinjan la ley, planteada por algunos sectores, representaría un retroceso en materia internacional de derechos humanos asumidos por Nicaragua. Nuestro planteamiento es potenciar las buenas experiencias que existen en Nicaragua. Tenemos tremendas experiencias. Por ejemplo, el modelo proactivo que la Policía Nacional desarrolla en el trabajo comunitario, eso es digno de incógnito. Y varios países del área centroamericana ya quisieran tener una policía como la que tenemos nosotros. Ese es un modelo que hay que seguir privilegiando y hay que seguir potenciando en esta propuesta. Por ejemplo, es que se le aumenten los recursos a la policía para desarrollar más ese modelo. Otra propuesta que hacemos es que se requiere una instancia nacional de coordinación, de articulación de los derechos de la niñez y la adolescencia. Mayra Vado, Noticias Asamblea TV. Con la participación de representantes de FED Salud, ANDE, Unión Nacional de Empleados UNE y autoridades de la Central Sandinista de Trabajadores, la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos continuó este miércoles la consulta sobre la iniciativa de Código Procesal Laboral. Este código es de orden público y contiene los principios y procedimientos del juicio de trabajo y de la seguridad social, regulando así las formas y modalidades de ejecutar las sentencias en este ámbito jurisdiccional. Entonces hemos presentado hoy ante la Comisión ese documento para que sea tomado y considerado como una parte suplementaria a lo presentado por la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que se pretende modificar con la propuesta inicial y la contrapropuesta que se da? Agilizar los juicios, dar plazos determinados, pero obviamente nosotros creemos que si no se toma en cuenta y en consideración lo que ha significado a veces la retardación de justicia para los trabajadores en términos del derecho laboral, pues obviamente no estamos haciendo nada. Entonces hemos considerado oportuno que se agilicen los juicios, que se agilicen los procesos, pero respetando los derechos laborales consignados ya en las leyes tanto especiales como generales, como el Código del Trabajo. Entonces, por ejemplo, el juicio oral se irá ampliando y que también los trabajadores se hayan representado por los procuradores laborales, que se hayan representado por los dirigentes sindicales, que haya el acceso a los compañeros con otras discapacidades, tener el derecho, por ejemplo, los sordos, los ciegos, que se hayan respetado sus derechos y que haya condiciones adecuadas para que ellos puedan defender su derecho que está siendo violentado. Este miércoles inició una jornada para promover la aprobación de la Iniciativa de Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas del Pacífico Centro y Norte de Nicaragua. Participaron en la inauguración de la actividad los parlamentarios Mónica Valtodano, diputada independiente, y Víctor Hugo Tinoco, jefe de la bancada de la Alianza Movimiento Renovador Sandinista. Este es el reporte. A primeras horas del 7 de septiembre, en una conferencia de prensa, la Red de Pueblos Indígenas del Pacífico Centro y Norte de Nicaragua presentó el preámbulo de las temáticas que se debaterían en la jornada de reflexión sobre la autonomía de los pueblos indígenas, misma que inició con el foro Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas del Pacífico Centro y Norte de Nicaragua y la Asamblea Nacional. Hay que abrir una discusión en el Parlamento y la ley puede ser una oportunidad no solamente para que se reconozcan esos derechos, sino que para que haya un debate en la sociedad que ayude al reconocimiento de estos derechos de estos grupos étnicos que son más o menos unos 300 mil nicaragüenses en toda la costa pacífico norte y centro de Nicaragua. Este proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Étnicos, misma que luego consultó a distintos líderes de estos pueblos con el fin de aprobar una ley consensuada con sus beneficiarios. En donde se reivindican sus derechos patrimoniales, sus derechos territoriales y sus derechos organizativos y de respeto a sus valores culturales, a sus formas organizacionales, etc. Eso es una reivindicación absolutamente correcta, legítima y cuenta con el respaldo total de los diputados de la bancada del MRS y vamos en esta etapa, como no está todavía votación en el plenario, vamos en esta etapa a apoyar para que eso ya vaya a discusión y a votación en el plenario y que este mismo año pueda ser aprobada esa ley que parece que ya se ha avanzado bastante y hay un cierto consenso en la Comisión Étnica. Lo que hay que hacer es meterle velocidad. Y si logra llegar al plenario antes que nosotros terminemos nuestro periodo legislativo pues vamos a respaldar con nuestro voto en el plenario el dictamen de consenso que ellos han trabajado durante mucho tiempo y que es de justicia histórica. Como parte de la jornada de reflexión sobre la autonomía de los pueblos indígenas programada para realizarse en dos días consecutivos se previó un foro, un panel y ceremonias practicadas por estos pueblos. Liz Escoto, Noticias Asamblea TV Con un recorrido por la avenida peatonal Augusto C. Sandino inició la visita a este poder del Estado de los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua con sede en León. Los universitarios participaron en un conversatorio con los diputados Rodolfo Alfaro, vicepresidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación y José Ramón Sarria, miembro de la Comisión de Providad y Transparencia sobre el funcionamiento de la Asamblea Nacional y el trabajo legislativo. Los futuros comunicadores se mostraron interesados en conocer el proceso de formación de ley, la conformación de las bancadas parlamentarias, el funcionamiento del plenario y de las comisiones parlamentarias. Es importante como estudiantes, ya sea la carrera en la que estamos, pues darnos cuenta que el trabajo que se realiza acá en la Asamblea Nacional y saber qué es en sí el trabajo. Muchas veces nosotros decimos que los diputados no realizan un buen trabajo, que vienen solo a sentarse y no hacen absolutamente nada y que se les paga un montón de dinero, bueno, en fin, el montón de cosas que se dicen y pues es bueno que los ciudadanos y los estudiantes vengamos acá a darnos cuenta del real trabajo. Nosotros conocemos que como ciudadanos que somos, cada uno de nosotros tenemos un tipo de concepto, un tipo de manera de visualizar las cosas en cuanto a nuestras opiniones, pero si lo vemos desde un punto académico es aún súper mejor porque nosotros encontramos las diversas maneras como el estudiante desde su centro de estudio comienza viendo la manera como interactuar con las personas que en este caso van a legislar, van a legislar. Con respecto a las leyes, muchas veces nosotros tenemos poca terminación o poco conocimiento de lo que se está estableciendo o de la manera como se está llevando a efecto. Teniendo esta interrelación podemos encontrar una retroalimentación y podemos quedarnos cada uno con la parte ya señalada y más que todo aclarada. Creo que es importante saber cuáles son las funciones que usan los diputados, cuál es la función que ellos hacen en pro de nuestro beneficio, en pro de la población nicaragüense, sobre todo porque nosotros necesitamos saber cuáles son las leyes que nosotros debemos obedecer, cuáles son las leyes abolidas y pues nada, solo la interrelación que hay entre la ciudadanía y los diputados de la Asamblea. Los diputados señalaron que estos encuentros son importantes porque enriquecen los conocimientos de los estudiantes y permiten a los diputados aclarar las inquietudes que los ciudadanos tienen sobre el trabajo legislativo. Es una novísima faceta del quehacer de la Asamblea Nacional. En lo personal es tan interesante que yo le agradezco al presidente Núñez que me haya delegado, me haya permitido junto con José Ramón atender a este grupo de estudiantes y lo más interesante es que no son estudiantes cualquiera, son muy inquietos, son muy incisivos, estimo yo que van a ser excelentes periodistas. Esto es importante ya que viene a fortalecer el conocimiento tanto de los jóvenes como de la sociedad para conocer el quehacer de la Asamblea Nacional. Inmediatamente del encuentro con los parlamentarios, los universitarios visitaron el plenario de la Asamblea Nacional y se reunieron con la directora del área de divulgación y prensa, licenciada Sandra Huete, y con la directora del canal parlamentario, licenciada Claudia Sarria, con el objetivo de conocer el funcionamiento y las instalaciones de este medio de comunicación parlamentario. Yamile Estrada, Noticias, Asamblea TV. Tenemos que hacer un nuevo corte, pero quédense con nosotros que tenemos más información en el resumen semanal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.